El Ejército de Estados Unidos envió 20.000 soldados a Europa para conjuntar las tropas del comando Defender Europe 20, un esfuerzo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para proteger al continente de posibles amenazas. La cuenta de Twitter de los enviados estadounidenses a Europa anunció hoy la llegada de 700 equipos militares al puerto belga de Antwerp, que incluye vehículos diversos, así como el 13º Comando de Expediciones Sostenidas. Este plan implica la mayor llegada de militares provenientes de Estados Unidos a Europa en 25 años y serán acompañados por 2.600 ingleses, así como integrantes de ejércitos de 18 países de la OTAN, que en total conformarán un grupo de 37.000 militares que realizarán diversos ejercicios. Estados Unidos envió también 13.000 piezas de su equipo de preparación bélico que llegarán entre marzo y abril. Serán empleadas para realizar actividades conjuntas en 10 países de la Unión Europea, aseguraron en la página oficial de la Estrategia de Defensa. Se trata del ejercicio más importante en Europa para la defensa militar desde la Guerra Fría y que Estados Unidos ha calificado como una oportunidad para demostrar y evaluar su capacidad militar. Parte de las tropas estadounidenses ya arribaron a Polonia y a Bélgica, continuarán su camino hacia Europa y descargarán en otros puertos de la Unión. Los ejercicios se realizarán entre abril y junio. Sergey Lavrov, canciller ruso, expresó su preocupación por este conjunto de prácticas militares en febrero. Declaró que lleva a la imprevisibilidad, ya que los ejercicios se realizarán en zonas cercanas a Rusia, lo que aumenta las tensiones entre la OTAN y su país. La misión continúa adelante hasta hoy. Aunque las tensiones por el coronavirus atentan contra estos ejercicios, un militar que se encontraba en Italia y que regresó a Bruselas dio positivo en las pruebas COVID-19, por lo que lo mantendrán aislado y prestarán atención a quienes estuvieron cerca de él.